Es muy importante que seamos conscientes de que esto no es una decisión que se toma en el afán. Después, o sea, después de aceptar a Cristo en nuestra vida, escoger la persona con el que pasaremos el resto de nuestra vida es la segunda decisión más importante de nuestra vida. Esa persona se va a encargar de catapultarte o de ser una piedra de tropiezo en el propósito que Dios se tiene. Entonces, cultiva, o sea, si conociste a alguien que tiene sospecha de ser o no ser amidonio, aprovecha, pero conócelo en una amistad. En la amistad, Diana, nos damos cuenta realmente y filtramos si una persona realmente es o no esa persona ideal que Dios tiene para nosotros. Y nosotros no somos de los que creemos que hay un cordón, un hilo rojo que une las almas y los propósitos por siempre. Dios une propósitos, ¿sí? No hay predestinación en esto, así que no te pongas a pensar, yo lo perdí, ya no volveré a encontrar a nadie igual. Sí, no hay personas atrapadas unas con las otras por el destino, hay sus propósitos. No olviden de visitarnos en Facebook bajo Mujeres Victoriosas.